Hola Gabylovers, ¿cómo están? Espero estén súper bien para todos los que no me conocen, mi nombre es Gaby y les doy la bienvenida a mi canal. Bueno Gabylovers, como lo prometido es deuda, hoy les traigo ese video que les prometí en mi anterior video que es cómo hacer las miniaturas para tus videos de YouTube para que queden súper lindas, así como me quedan amigadas. No digo que los días me quedan espectaculares, pero pues sí hacerlas, sí hacerlas. Este video está súper chévere porque ustedes me lo piden mucho, como editan videos y como hago las miniaturas, que como hice el baño de mi canal, todas esas cositas las voy a estar tratando de hacer en un video. Pero el día de hoy tocó cómo hacer las miniaturas. La verdad es que esto es súper fácil, se maneja con una aplicación que se llama Pixart. Esta aplicación trae muchas funciones como la que, con la que editan mis videos, solo que esta pues es de imágenes y pues también sirve para videos, pero pues tiene muy pocas funciones. Esta aplicación es muy buena y también la usan muchas personas para hacer sus miniaturas. La verdad es que a mí me gusta mucho esta aplicación porque, como les digo, tiene muchas funciones. Bueno, la aplicación se llama Pixart, tiene como para colocarle stickers, para colocarle color, bueno, un montón de cosas que ustedes van a estar viendo en el video. Espero que les guste mucho este video. Antes de comenzar voy a dar los saluditos y si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, da like y por supuesto, compártelo con todos tus amigos y familiares. Ahora sí, los saluditos. Ok, un saludito muy especial para Valentina García Mariño, para Leti Hernández y un saludo muy especial para Sonia Moreno. Muchísimas gracias a esas personitas que me apoyan. Los quiero mucho y gracias por todo el apoyo que me dan hasta hoy. Ya somos casi 400 suscriptores. Muchas gracias, David. Lo es sincero que los quiero mucho. Ustedes hacen parte de mi familia. Pero los amo demasiado. Bueno, síganme en mis redes sociales, se los voy a hacer de Japón por aquí, porque para yo les hubo muchas cosas diarias, así que corran a seguir. Ahora sí, comencemos con el video. Bueno, Gaby Lovers, ya estamos acá en la aplicación. Como les dije, se llama Pixart. Es una aplicación súper buena. Por acá ustedes pueden ver como ediciones que pueden hacer, pero en este caso vamos a crear miniaturas. Entonces vamos a ir aquí al más. Y vamos a elegir un fondo. Pueden ir acá en que dice fotos gratis o pueden elegir uno de un solo color. A mí me gusta elegir uno acá de fondos gratis. Eligen el que a ustedes más les guste. Acá hay muchos. Yo voy a elegir este que es como el que siempre elijo para mis videos. Les van a aparecer anuncios y ustedes solo esperan a que se vayan y los quitan. Le dan aquí en la X. Listo. Luego, acá ya los va a llevar como en sí a editar. Les van a aparecer todas estas funciones en la que dice Gold, Herramientas, Efectos, Embellecer, Sticker, Soporte, Texto, bueno, y un montón. Vamos a ir primero que todo a Herramientas. Vamos a dar en Recortar y por acá están varios lienzos como en la parte de la edición. ¿Se acuerdan que yo les mostré pues en el video de la edición como los lienzos que también tenía esa aplicación? Por acá ustedes pueden tener como para encabezado, publicación, Pinterest, portada de Facebook, historia, retrato, cuadrado y también pueden hacerlo libre dándole aquí y ustedes colocan como la medida. En este caso vamos a elegir la de YouTube que es la perfecta. Eligen como la parte donde quieren que quede. Me gusta dejarlo como en la mitad y damos clic en la palomita. Listo. Después de eso lo que vamos a hacer es irnos a Efectos y les van a aparecer como todos estos. Ustedes pueden por ejemplo cambiar el color, colocarle cuadritos para que se vea un poquito más clarito, digamos así. Pueden acá borrar, si quieren que se vea pues un poquito menos borran, digamos que yo lo voy a dejar así. Y vamos a ir a borroso. Vamos a dejarle como un borrosito para que la imagen que le vamos a colocar se vea súper bien resaltada. Entonces le damos ese borroso y le damos clic. Listo. Luego vamos a Stickers. Ah no, Stickers no todavía porque eso es como lo último, perdón. Entonces vamos a Texto y vamos a escribir el título del video. En este caso es Cómo editar tus miniaturas. Entonces, Cómo editar tus miniaturas. Y dos signos de admiración. Le damos clic en la palomita y acá les va a aparecer como lo que ustedes escribieron. Tienen para agrandarlo, voltearlo como ustedes lo deseen para eligen el tipo de letra que más les guste. Digamos, a mí me encanta esta que es como la que yo siempre la dejo para mis miniaturas y para mis tipos de letra. Bueno, entonces acá, Cómo editar tus miniaturas. Listo. Le pueden elegir el color. Perdón. Le pueden elegir el color. Acá está la palética de colores. Le pueden elegir un color así que a ustedes les guste que resalte, por supuesto, una textura. Por ejemplo, le pueden elegir un color que ya está acá. Por ejemplo, las sandillitas. Pero la verdad a mí me gusta es como, o sea, el color. Así le coloco un trazo. También pueden ir acá al pincelito y eligen como uno de los colores que está en la imagen que ustedes eligieron. Digamos, le colocan el trazo. Pero yo, en este caso, voy a elegir el tono blanco y el trazo, por supuesto, negro. O le podemos colocar un rosadito. Un rosadito. Así o más. Rosadito. Acá podemos ir a la paleta de colores y elegir otro color. Listo. Le vamos a dejar este color rosado. Listo. Entonces, ahí está. Podemos ir a opacidad, pues, para dejarle la opacidad al 100%. Pues, al ser, no sé por qué. Pueden, acá en mezcla, pueden como colocarlo más al fondo. Sombra. Le colocan sombra debajo. Es que esta aplicación es muy parecida a Inshel. Pero de lo que acá pueden hacer como las imágenes. También se le puede colocar curva, por ejemplo, si ustedes la quieren hacer en forma de circulito. O si ya la quieren, como hacia abajo. Se ve súper bonito también. Pero si la quieren dejar, la dejan en el puntito. Le vamos a dar a la palenita. Y ahí automáticamente nos queda. Yo ya tomé unas imágenes. Entonces, vamos a ver acá en agregar. Y vamos a elegir la foto que, pues, tomamos, ¿sí? Entonces, vamos a elegir esta. Añadir. Vamos luego a recorte. Y vamos a ir a contorno. Vamos a contornear toda la imagen que tenemos. De la persona, bueno, la miniatura mejor dicho. Y vamos a darle aquí clic. Ahí no las va como a recortar. Pero, pues, no las recorta del todo. Entonces, tenemos que hacerle como algunos detalles. Podemos dar a clic, clic acá en este triangulito. Y podemos bajarle como el grosor. Estamos ahí. Borramos. Aquí. No queremos que salga esto. Hay que tener mucha paciencia con esto porque te queda como súper perfecto. Tenemos que dejarlo muy perfecto. Listo. Le damos en guardar. Y automáticamente nos va a guardar la imagen. Entonces, vamos a colocarla como en un lado. Digamos así. Le pueden colocar borde acá. Y le colocan un borde del color que ustedes quieran. Como para que resalte un poquito más la imagen. A mí me gusta colocarle como blanco para que se vea así súper bonito. Entonces, ya después de hacer eso, vamos a ir ahora sí a Sticker. Y vamos a buscar el logo, pues, de la aplicación que vayamos como a utilizar en el video. O algo que simile como de que se va a tratar el video, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a buscar Logo Pixel. Logo Pixel. Listo. Entonces, ahí ya les va a aparecer muchos logos de Pixar. Y eligen, pues, el que más les guste. Vamos a elegir... Este. Eligen el logo. Y si ven que yo traté como de los colores, colocarlos como medio parecidos al logo de Pixar. Para que se vea aún más bonito. Entonces, le vamos a colocar borde. Pero súper delgadito. Listo. Vamos ahora a Sticker de nuevo y vamos a buscar flechas. Flechas. ¡Ay, qué pena! Listo. Vamos a flechas y ahí les van a aparecer muchas. Y ustedes van a elegir como unas, digamos, así. Vamos a elegir esta. Y vamos a voltearla para que señale el logo de Pixar. Lo podemos agrandar un poquito. Alejar un poquito. Ahí, digamos yo así. Y volteamos. Ahí se ve. Listo. Así más o menos. Entonces, vamos de nuevo a texto y colocamos súper fácil. Oh, fácil. Fácil. ¿Qué signo? ¿Qué signo? ¿Qué signo? Ahí fue la flechita. Y vamos acá y lo colocamos como en la parte de abajito que esté como hacia un lado. color. Lejimos el color de nuestro texto. Y vamos a Sticker de nuevo. ¡Ay, qué pena! Bueno. Luego buscamos como, por ejemplo, una imagen de YouTube. YouTube. A veces les va a aparecer como sin resultados, pero a veces puede ser como el internet o cosas así. Bueno, elegimos el logo. De YouTube. Listo. Así. Y ya entonces, ahora lo último que queda es darle aquí en la palomita. Y por ejemplo, a mí como para que se vea súper chévere, me gusta ir a Sticker y buscar Corona. Una corona, acá yo ya la tengo en búsquedas. Y elijo esta coronita y la coloco en mi cabeza. Vamos a borrar y borramos como los restos. Listo. Algo así. Para que se vea súper bonito. Listo. También ustedes pueden como hacer acá en llamada. En la parte de llamada pueden hacer como, por ejemplo, colocar de esos cositos así. Y si ya no los quieren, pues les dan en X. Esta aplicación tiene muchas funciones. Si quieren una segunda parte, pues me lo dejan allá abajito en los comentarios. Entonces, miren. Así queda la miniatura. Entonces, ya después van aquí a la flechita. Esperan a que pasen los anuncios. Y X. Listo. Entonces, algo así queda la miniatura y damos en guardar. Guardar. Y bueno, Gaby Lover, ese ha sido el video. Ya vieron cómo es que yo hago mis miniaturas. La verdad es que es súper, pero súper fácil. No lleva nada de complicaciones ni nada. Si ustedes quieren, pueden colocar en un celular mi video y en el otro lo están haciendo. La verdad es que es súper fácil de hacer. No hay complicaciones ni nada. Entonces, pues los invito a que hagan sus miniaturas y dicen con su canal de YouTube. YouTube. Pues técnica. Y dicen con su canal de YouTube. No se rindan. Sigan adelante. Ya casi nos pensamos cortos minutos de espectadores. Espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden que no llevan nada de complicaciones, como ya lo he hecho con unas 80 mil veces. Vamos a hacer una dinámica en cada video. La dinámica del día de hoy es que quiero que ustedes me digan allá abajo en los comentarios desde qué país o desde qué ciudad me están viendo. Para yo así saberlo y saludarlos a ustedes en mis videos. Como decirles, por ejemplo, un saludo para Pepita desde Medellín, digamoslo así. Entonces, ustedes abajito comentan soy Gaby Lover, hashtag soy Gaby Lover, para yo saludarlos y escriben de dónde me ven. Y así mismo yo los voy a estar saludando. Así que espero que les haya gustado mucho este video. No olviden seguirme en mis redes sociales que ya se los voy a estar dejando por acá. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Te voy a esperar 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Lo hiciste? Bueno, nos vemos en un próximo video. Recuerden que traigo videos súper fáciles, súper chéveres. Y recuerden dejarme un like y sus comentarios que otro video quieren que yo les haga. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Chao, Gaby Lover.